Y bueno, seguimos en esta cobertura aquí en Beat 100.9 Total Music en este sábado de EDC. Y bueno, curiosamente, déjenme platicarles que iba yo llegando al festival y entonces camino de la entrada a donde estamos aquí en la zona de medios, justo pasé por el Neon Garden. Estabas tocando, ¿cómo estás Loreley Moore? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿cómo te sentiste? Digo, me quedé ahí, no te voy a decir que 20 minutos, pero sí me quedé 10 y dije, órale, está chido. Gracias, sí, pues estaba muy nerviosa, pero ya después se fue. Es que además no es sencillo ni cerrar, pero tampoco abrir un escenario, ¿no? Sí, claro. Pero ya tienes experiencia, me imagino, bueno, después de estar en clubs en Alemania y tocar en muchas partes, ¿o sigues teniendo como ese nervio? No, pues todavía, todavía tengo esos nervios, pero son buenos. Son buenos. Oye, hoy que tocaste, me imagino que tocaste mucha música tuya también, ¿habrá algunas cosas nuevas que nos quieras platicar que vayan a salir pronto? Sí, de hecho, toqué un track que todavía no sale y se llama Cosmic Orgy y va a salir en el tecno del label de Sus, entonces pronto habrá más noticias. Que va a estar, de hecho, ese fin de semana también va a ir aquí, ¿no? Sí, mañana. Justo, 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 justo. Y ¿algún otro? Así que nos puedas platicar, alguna colaboración. Digo, porque ya sí que luego nos pueden decir como muchas cosas, pero bueno. Pues sí, vienen varios releases también, ese de hecho es un EP que viene en tres tracks. Son tres, entonces. Sí, sí, el EP se llama Polyamory y después de eso también saco con un label que se llama Dirty Bastard. Y todo en la línea que ya te conocemos. Sí, claro, siempre es tecno. Ok, quiero platicar rápido contigo, digo, porque tú, o sea, hay mucha gente que empieza como DJ y luego se hace productora, tú siempre has sido productora primero y luego ya como el arte del DJing. ¿Cómo te la pasaste en esta pandemia? Me imagino que mucho tiempo en el estudio como para hacer muchas cosas, ¿no? Sí, correcto, de hecho, la pandemia me benefició a mí en lo personal para poder, con el trabajo y todo, con eso pude desarrollar más mi música, en lo cual he podido sacar varios tracks ya a lo largo de los años. Porque no es fácil como estar tureando y luego regresar rápido al estudio y trabaja, trabaja rápido y otra vez turear y... Claro, claro, sí, es un poco difícil, entonces este break fue muy bueno para mí también. Ok, y tomaste como nuevas skills, por ejemplo, hablando de producción. De hecho, toda la pandemia hice alrededor de 20 masterclases de los mis DJs favoritos y me metí a la escuela de Point Blind Music School para hacer sound design. Porque nunca se acaba de aprender, ¿no? No, claro, claro, nunca. Ok, ok. Bueno, pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. ¿Vas a estar más tiempo aquí en México? ¿Qué vas a hacer ahora ya después de decir? Sí, de hecho, yo ahorita vivo en Denver, entonces me traje, me estuve a estar varios días para poder disfrutar la ciudad. Y luego regresas a... Ya que vengo de lejos, sí, ya regreso. A Denver. Sí. Bueno, aparte allá también hace frío todavía, ¿no? No, sí, aquí es una maravilla. Ok, pues muchísimas gracias por la entrevista. No, a ti, muchas gracias. Ella ha sido Lorely, aquí en Beat 100.9. Chau. Gracias. Chau.